Hola chicas, chicos, siento no poder estar con todos vosotros ahí el jueves, ya que tengo un viaje a Estados Unidos, pero que sepáis que estoy encantado de poder aportar algo a Ecomar. Y nada, un besito de aquí desde Zarauz y nos vemos pronto. Hasta pronto. Agur y a tope. Muchísimas felicidades por nuestro 20 aniversario y por todo el trabajo que hacéis en el mar y las costas. Gracias por dejarme colaborar en este proyecto tan maravilloso. Un beso. Hola Teresa y salud también a toda la familia de Ecomar. Lo primero, discúlmame por no estar con vosotros hoy y luego decirte que nada, que te felicito por estos años, 20 años se hace muy rápido, de trabajo y siempre con la misma ilusión y con las mismas ganas de hacer bien las cosas. Así que nada, lo dicho, me disculpo y espero seguir colaborando con vosotros unos cuantos años más. Un saludo a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Saúl Cravioto y bueno, simplemente quería lanzar un mensaje de agradecimiento a Ecomar por la grandísima labor que está haciendo, por tantos años de esfuerzo y sacrificio en beneficio del medio ambiente y del planeta. Y bueno, yo que soy deportista y entreno a diario aquí en este embalse que veis detrás mío, la verdad que soy una persona que está muy concienciada con el tema de la contaminación, del plástico. Soy de los que si veo una botella flotando la coge, la meto dentro de la piragua, luego la tiro en el contenedor. Es como que me duele mucho a la vista ver plástico en el agua y bueno, que existan marcas como Ecomar para mí pues me enorgullece como persona y como ser humano. Y yo creo que los que tenemos cierta relevancia en el mundo del deporte o en donde sea, pues creo que tenemos que dar mucho más ejemplo, tenemos cierta responsabilidad porque somos el espejo de mucha gente joven, de muchos niños que quieren llegar a ser como nosotros y tenemos que dar más ejemplo. Así que nada, a seguir luchando, a seguir peleando y lo dicho, muchas gracias. Un saludo a Ecomar y muchas gracias por toda la colaboración que hace para limpiar nuestras tallas. Hola a todos desde Italia. Bueno, quería aprovechar para felicitar a la Fundación Ecomar por este 20 aniversario. La verdad es que es un placer formar parte de esta familia y poder colaborar en cuidar el mar, que bueno, que en nuestro caso es nuestra vida, es donde pasamos casi el mayor número de horas de nuestro día a día y bueno, y además pues con una referente en nuestro deporte como es Teresa, pues eso, una gran suerte poder formar parte de esta familia y nada, a por 20 más ahora. ¡Vamos Ecomar! Hola a todos. Desafortunadamente esta noche no puedo estar con vosotros celebrando el 20 aniversario de Ecomar, pero deciros que es un honor ser una de las heroínas de Ecomar y también valoro mucho el trabajo que está haciendo la asociación de concienciar a los más pequeños para cuidar nuestro planeta, que al final ello será en el futuro. Y desde aquí, bueno, os quiero mandar un beso muy fuerte y espero que lo paséis muy bien esta noche. Un beso. Chao.